Eh, ay, yeh, yeh, oh, strana, yo no mi nombro wa, strana mi condre I love this, I mean, I think you, no man we, strana mi condre Mr. Metang, ay, you mi represent, acheng, strana mi condre I love this, I mean, I think you, no man we, strana mi condre Alas, I mean, charine Mi grokong, lang, alobi, fumirutu, mi ma beji, mi kori, fa kuturu Pa wele, bisa, we, nyang, bigi, poku, abengkot, oda, alayuru So mi kosa bisa na strana faci Notra condre, make me feel so switi Breathe me, oh, men, presi, mi shik Ma a strana franga, mi da te chari Pika, strana mi condre Alobi, sami, abigiyu, no man we Strana mi condre Mr. Metang, ay, you mi represent, acheng, strana mi condre Alobi, sami, abigiyu, no man we Strana mi condre Alas, I mean, charine Nangami, air, ati, mi lobi, kutru Strana mi condre, mi da to bareng, uru You na wabijigutu, les bekiyang asakapa si, mi da to tan soryu Woi, fu manteng, te lakatu, mru We, nyang, padot, tip, tin e blay, tam buku Eh, de brok tu pa con el sucru Sranang kondre no antrale kiyu Oh, eh Sranang mi kondre Al obisa mi abigiyu No mangue Sranang mi kondre Wispeme pa Ayu mi represent Achen Sranang mi kondre Al obisa mi abigiyu No mangue Sranang mi kondre Al ase me charine Mina yupchi Sondro yumi no malibi Sranang mi kondre In mi No iti mo kibri Oh, no, no Mina yupchi Sondro yumi no malibi Mama strana Sranang mi kondre In mi No iti No iti mo kibri No, no Sranang mi kondre Al obisa mi abigiyu No mangue Sranang mi kondre Wispeme pa Ayu mi represent Oche Sranang mi kondre Al obisa mi abigiyu No mangue Sranang mi kondre Mua matranah Mama strana Gracias por ver el video.